Hoy te enseño a realizar un hermoso mandil para la pequeña de casa. Primero hago un molde en el papel, tomando como medida un vestido de la pequeña. Acomodo muy bien, principalmente la parte superior del vestido. Enseguida, delineo por todo el borde de la prenda y luego recorto el molde. Cuéntame de qué país me ves, para enviarte saludos especiales en mi próximo video. Voy a usar esta tela celeste y aquí voy a fijar con alfileres el molde a la tela. Ahora que inician las clases escolares, esta idea es súper genial. Corto por todo el borde, dejando un centímetro para la costura. Esta pieza será la parte delantera del mandil. Después, en otro retazo de tela, doblada por la mitad, voy a colocar el molde también doblado por la mitad, fijándolo con un alfiler. Pero dejando un espacio de 5 centímetros desde la parte doblada de la tela. Fíjate que estoy delineando recto desde la parte doblada hasta el molde. Luego corto dejando un centímetro para la costura. Aquí ya tengo estas dos piezas de la parte de la espalda, las coloco una encima de la otra. Recuerda que este será el doblez para colocar los botones y los ojales. Encima de la pieza de la espalda, coloco la pieza del delantero. Y fijo con alfileres en la parte de los hombros y a los costados, para luego coserlos por ahí. Después, en otro retazo de tela voy a transferir el cuello y corto dejando un centímetro para la costura. Esta pieza del cuello se corta doble. Y lo he fijado con alfileres para coserlo por la parte delineada. Ahora, en otra tela doblada, voy a sacar las mangas. Para ello, coloco la manga del vestido, de esta manera. Delineo dejando un espacio de dos centímetros a lo largo de la manga hasta llegar a la axila. Y de ahí me guío con la manga del vestido para delinear la forma de los hombros. Corto todo lo marcado y así hago la otra manga. Después, voy a coser cada una de las piezas. Recuerda, para que tus trabajos queden hermosos, es hacerlo con mucho amor y paciencia. Te comparto la frase del día de Charles Dickens. Cada fracaso enseña al individuo algo que necesitaba aprender. Ahora, coso un doblez de un centímetro para el puño. Aquí te enseño un truco. Hago pasar el elástico con un imperdible por el doblez. Y para retirar el imperdible, coloco unos alfileres tanto al inicio como al final. Luego, coso la manga, también dejando un centímetro de costura. Esta es la parte superior del mandil ya cosida y fíjate cómo ha quedado la espalda con el doblez cosido, en donde colocaré los botones y haré los ojales. También, así ha resultado el puño con el elástico. Es hora de colocar la manga a la pieza de la parte superior del mandil. Luego, voy a hacer la parte inferior del mandil. Y para que me quede con muchos pliegues en la cintura, he pasado una costura con puntadas en hilván. Esta puntada, al ser floja, me permite jalar uno de los hilos para ir corrugando la tela. Esto lo hago con paciencia. Así, ya he formado los pliegues en toda la cintura. Ahora, la parte inferior lo voy a unir a la parte superior de la prenda, fijándola con alfileres, para luego coserlo. Aquí te muestro ya cosido el cuello y antes de voltearlo al derecho, voy a hacer unos piquetes por toda la parte de la curvatura del cuello, para que al voltearlo esas curvas queden más definidas. Aprovecho para enviar saludos especiales para Esperanza Pérez de México, o Mayra Atencio de Venezuela, y Betzotolongo de Cuba y González Alexander de Colombia. Esta parte del cuello lo plancho para hacer un pespunte por todo el borde y así darle un mejor acabado. Coloco el cuello en donde corresponda y aquí me tocó descoser los hombros para coserlo junto al cuello. Ya cosida esta pieza, ha quedado de esta manera. Ahora, coloco en el cuello un sesgo que hice de la misma tela y lo fijo con alfileres para coserlo. Este sesgo tiene un ancho de 4 centímetros, pero doblado resulta un ancho de 1 centímetro. Ya están las piezas cosidas y ha resultado un acabado bonito. Pego los botones y hago los ojales en donde correspondan. Y el resultado es esta hermosa prenda, un mandil para la pequeña de la casa, para jugar a ser una artista. Crea, innova e inspírate con esta genial y maravillosa idea. Es todo por hoy. Hasta el próximo video.